Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a 3SP Gaming Yo soy MNSP y aquí seguimos con Conquer Life and Red Dead Que tenemos que escapar antes de que nos electrocutemos Lo que no se que hacer es... Exit, exit Fue buena para... Se va a pegar un chispazo que... ¿Cómo es para...? Ah, corre Uh, menos mal Estaba detrás, estaba detrás Vamos Será que tiene que haber una manera de cortarlos Vamos Perfecto Perfecto Bueno Hay un montón de... Vale, hay que ir por ahí, ¿no? Pero ya ni un llano más, ¿no? Bueno Con lo que ahora se suele esperar A que llegue hasta allí y nos vamos de aquí No me viene ese efecto de agua Perfecto Pues venga Hecho a la primera Ya Get out of my stone Put some money over here Put some money over here Put some money over here Get out of my stone Get out of my stone Get out of my stone Here I am You greedy bastard ¿Quién quiere ser un millonario? Yo, en realidad. Ah, vale. Mira. Te volvemos aquí fuera, ¿no? Ah, y podemos ir aún más arriba. Se está drenando. Que se drenaste ya no tiene mucho sentido. Que se drené más abajo del desagüe no tiene mucho sentido. Madre mía, todo esto. Madre mía, todo esto. Oof. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! Un arroyo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Va a traer nada a tiempo Ah, la que tiene menos recorrido es la última Que ahí se da la vuelta más o menos, no sé ¿Puede que nos dé tiempo ahora? Porque justo cuando estemos aquí Estaba más alta de lo que pensaba No sé, antes de que yo me pego un cebollazo Uff, hostia Uff, la niña pensaba que me mataba otra vez Pensaba que me mataba yo otra vez ¿Qué, qué, 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 qué se llama es esta? ¿En serio me estás vacilando? Carlos, deja de morirte o al final vas a acabar Tiene un susto, joder Y me estaba... Pensaba que se había jugado de arriba, tío Es el DGS que tiene, como... Tiene como una especie de carrilla, entonces frena y derrapa Intense me ha matado de derrapa, tío Me cago en la madre... Quiero subir Hijo del mal No creo que llegue ya A ver si está Estaba de arriba Vamos, que ahora sí podemos Que está la buena Uff Uff Le doy a la vez con un montón de miedo Porque a ver si pega un brinco y se mata Uff Uff Hola Hey, sagen, ¿no? ¿Puedes poder contarlo? Ah,rados... No me han conocido... Vístete entonces. Cinco abejas. Eh, vale, está... lo he visto ahí arriba. ¿Qué significa? Vale, hay que recoger a todos los... a todas las... haya visto una por arriba, tío. Justo de donde venimos, ¿sabes? Por ahí. Por aquí. Ahí, no, esas son avispas, vale. Cuño, cae sobre debajo. Hay que ver dónde ven están las otras. Cuidado, que aquí se cae y se mata. Perfecto. ¿Qué? 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 Pensaba que podría derrabal un poco, para... ... Snowman over here Yep Hey, what about me? Hey, what about me? What the fuck? Hey, what about me? Snowman over here Yep Somebody gets snowman over here Hey, over here That's right This way este que mal rollo tío pfff 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 ¡Ey! ¡Alguien me acabe! Eh, amigo Para el dinero Puto pedazo de imbécil Oh, jodido, pedazo de imbécil Excelente Jetpacks Aquí vamos Pues parece que ya esta zona la hemos hecho entera, ¿no? Ahora lo que pasa es que no quiero caerme y matarme Joder He intento caer en el agua, eh, lo juro Wow, me dejé menos mal Aquí hay uno para curarse Bueno, parece que esta zona ya está completa Así que podemos irnos ya a las siguientes Uff Hemos muerto dos veces ya Tres veces contando la primera Aunque ahora Las primeras de prueba Pues supuestamente este mundo ya está hecho Lo cual sería irnos para acá, ¿no? ¡Qué testazo! ¡Qué testazo! ¡Qué testazo! ¡Qué testazo! ¡Qué testazo! ¡Qué testazo! ¡Suscríbete! Que casco, ¿no? Él forma parte de la música, el norpedo Vale Ahí nos hace falta activar chicas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! Me ha venido lentísimo no, mierda no, bolas de mierda vale, hay que tirar una bola de caca entonces, ¿cómo hacemos para eliminar a este, si no podemos? supongo que es premio por aquí, ¿no? es premio por aquí y tenemos mucha la manera de quitar al escarabajo ese valor parece que hay alguien que no quiere en vez de fuck off, pone fuck off fuck off, fuck off, fuck off, piss off go away, turn away, piss off go away, piss off is it safe, I wonder? let's find out wah uh-oh I think it's about to oh, my hermano aquí no te haces daño para volver nada que volver se puede llegar a esta mitad la cura esta mitad pues no se puede ir por ahí entonces ah mira hay huecos hay huecos para esconderse de los escarabajos están hablando tan tarara tan tarara tan tarara tan tarara ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Y entonces? Lo que hay arriba parece que hay nada. No se intentan meterme aquí. A lo mejor esto se lo... ¡Vamos! 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 ¿Dónde estamos a mí? ¿Dónde estamos? ¡Vamos! 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 Estamos un poco... Estamos un poco en la mierda, eh! ... ¡Vamos! 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 cuando tengas más dinero no veo al gusano joder, que susto, coño ¿en serio? ¿cuánto necesito? se encontrarás cuando tengas se salga no 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 aquí a la derecha creo que ya está todo listo porque hemos hecho lo de la abeja hemos vencido al boss pasa por debajo pues lo que nos falta es de aquí no 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 espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos. Venga, mañana más y mejor.